El siguiente programa es para todos. Afrocolombianidad es más que un color de piel, somos la huella de África en la historia de la humanidad. Nosotros hemos heredado de nuestros ancestros la resistencia a la discriminación, a la segregación y con fortaleza hemos logrado enfrentar sociedades que han sido de difícil la aceptación de pronto para nuestra historia, pero a través del tesón hemos logrado mantener nuestros saberes, sabores, olores y colores en medio de, digámoslo, de una inclusión, en medio de una socialización de diversas clases y diversas personas por la resistencia que hemos tenido. El compañero Andy Moya también nos trae una interesante participación, lo invito a que nos la comparta en este momento. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se evidencia en estos casos. Ahora, impacta de manera significativa este desplazamiento, este conflicto a la pérdida de identidad de las culturas afro. La pérdida de cultura, la autonomía frente a esos territorios. Entonces, ¿cuál es mi invitación? A todas esas comunidades afro, que estemos donde estemos, nunca, jamás perdamos la identidad. Siempre seamos esas personas alegres, luchadoras, trabajadoras, como lo hemos demostrado a través de la historia. Que hemos sido atropellados, pero no nos vamos a rendir, porque tenemos un reto bastante grande. Y es demostrarle al gobierno que nosotros sí podemos. Y termino con una frase. No somos descendientes de los esclavos. Somos descendientes de seres humanos que fueron esclavizados. Muchas gracias. Gracias al compañero Andy Moya por ese buen video, un video también logrado y por sus palabras de socialización al respecto. Siguiendo esta temática, es imposible no nombrar a Francia Elena Márquez la premio Goldman del Ambiente. Lo recibió el año pasado, en el 2018. Y este 4 de mayo tuvo un atentado. Estaban en una reunión de líderes afrodescendientes en el Cauca y sufrieron un atentado. Ya lo decía el compañero, los líderes sociales, reclamantes de tierra, defensores de los territorios, están siendo ultimados, aniquilados, con el fin de sembrar terror y hacer que la gente precisamente abandone los territorios para ser usurpados. Porque son territorios muy valiosos. Colombia es un país muy agrícola y también gozamos de poseer suelos muy ricos en minerales. Y por eso estas regiones son tan atacadas. Si Francia Márquez tuvo un reconocimiento a nivel mundial, ¿por qué a nivel nacional quiere ser opacada, exterminada, desaparecida? ¿Qué intereses se esconden detrás de ello? Es una mujer valiente que durante 34 años ha organizado las comunidades de Suárez-Cauca en defensa del territorio y ha logrado sostener muchos proyectos y muchas actividades en beneficio de las comunidades afrodescendientes de esa región. Me parece que no se le dio de pronto la rimbombancia o la importancia de ese premio recibido por ella, sino que más bien trató de opacarse con otras cosas, precisamente para no despertar el interés y el deseo de cuidar y de unirse a esa lucha de ella de muchos otros líderes. Porque cada día no pasa un mes, una semana, perdonen, que no tengamos líderes con atentados y asesinados, líderes indígenas, líderes sociales y líderes afro. De todas maneras, nosotros tenemos que continuar tratando de que nuestro legado no se pierda. La defensa del territorio es indispensable porque el arraigo es el que crea la conciencia del cuidado, la pertenencia. Ese arraigo no se recupera tan fácilmente cuando se son arrancados a la fuerza los seres que están ubicados en determinado territorio. Vamos a ver ahora una parte de cultura con las niñas, nuestro relevo generacional nos ha preparado un mix de danza y baile afro. Música 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 el sabor se siente entero, los negros te hacemos que te sueltes el pelo, la erotraza que pone baila el mundo entero, sabes que yo quiero que danzando toque el suelo, así se venga el aguacero, me visto bien malo, pégateme morena moviendo tu trasero, que tus movimientos me hacen sentir bien malo, 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 son pata loki, rey chiqui, record bien malo, 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 bien Recorda lo que digan estamos bien melo Estamos melos, sisa, sisa Estamos melos, aquí yo me les revelo No quiero que nadie me venga con recelo Ya no hay cordura, pues muévete bien melo Como si el planeta este fuera el cielo del Cominche Donde nadie para quieto Esto más que nadie lo sabe en mis prietos Que el real sabor se vive en el ghetto Donde nadie tiene miedo de mover el esqueleto Que nos gusta vacilar, que sabemos que bailar Y que todo el mundo sabe que esto empezó en África Que nos gusta vacilar, que sabemos que bailar Y que todo el mundo sabe que empezó en África ¡Mójalo! Esta es la nación del Colón Viérmelo, viérmelo, viérmelo Viérmelo, viérmelo, viérmelo Viérmelo, viérmelo, viérmelo Son pata loco y re chiqui récord, viérmelo Viérmelo, viérmelo, viérmelo Viérmelo, viérmelo, viérmelo Viérmelo, viérmelo, viérmelo Pues ya con este punto de nuestras futuras, nuestras futuras no, nuestras ya bailarinas, del grupo Afroan, nuestras infantes, adolescentes, vamos a dar por terminado este conversatorio. ¿Alguien de ustedes tiene algo que decir? ¿Quiere tener algún tipo de participación? Pero antes el señor Wilson Gamboa nos va a leer un par de comunicados cortos que nos han llegado. Buenas noches para todos. Muchas gracias por asistir a este evento que cada año Afroan trata de estar siempre presente en la comunidad de Andes. Tratamos de hacer partícipes en esta coyuntura tal vez política que tenemos en el municipio, en el municipio no, en el país, porque nosotros no solamente somos cultura, gastronomía, rumba y baile, de pronto como para muchas personas nosotros podemos tener como ese enfoque territorial. También tenemos un enfoque político que gracias al trabajo que se ha realizado en el municipio de Andes ha sido bien reconocido. Este nos lo envía el señor Jaime Arbeláez. Él dice, apreciados amigos, infortunadamente y por segunda vez, cita médica me impide acompañarlos en el importante conversatorio, afrocolombianidad, resistencia y reclamación a través de la historia. Gracias a ustedes por brindarnos con hechos la esperanza de un futuro mejor para un país que como el nuestro se debate entre la corrupción y la polarización. De corazón les deseo el mejor de los éxitos en tan importante evento. Jaime Arbeláez Restrepo, Andes 24 de mayo de 2019. Este otro, felicitaciones y tal vez por no podernos acompañar, nos lo envía el señor Álvaro Pareja. Él dice, queridos amigos, celebro con entusiasmo el haberme tenido en cuenta para tan importante evento en el municipio de Andes y agradezco la oportunidad que me dan en este espacio para tener el diálogo más amplio sobre la afrocolombianidad, resistencia y reclamación a través de la historia. Por compromisos importantes con anterioridad, no me es posible acompañarlos en esta noche. De corazón les pido excusas por mi ausencia y créanme que la lucha por la igualdad de los derechos de las comunidades afro en el municipio de Andes no será ajena para mí. Conozco de los retos que ustedes enfrentan cada día en el municipio. Mil gracias nuevamente por la gentil invitación y estaré atento a nuevas oportunidades de diálogo. Un abrazo sincero a todos. Álvaro Pareja. Muchas gracias. Entonces, les reitero por habernos acompañado en este importante evento hoy. Muchas gracias. Gracias a usted, Wilson. Nosotros tuvimos a bien extender la invitación a todos los candidatos que están en la palestra pública para cuestión política en el municipio. A todos sin excepción. Porque nosotros somos seres políticos por naturaleza, porque la política es sociedad. Y nosotros estamos día a día interactuando con una sociedad en la cual ponemos nuestro granito de arena para el tejido social, académico y formativo. No podemos ser ajenos a los procesos políticos. Sin sesgos y sin apasionamientos, debemos mantener abierta nuestra postura hacia las personas que de una u otra forma tienen una incidencia en el municipio. Se invitó a la administración, se invitó a los concejales, se invitó personalmente, se le envió una tarjeta a la señora, a la doctora Rosalena, que nos acompaña esta noche, a las instituciones educativas. Sabemos que muchas personas, por compromisos ya adquiridos, tal vez no pudieron estar con nosotros. Pero comunicaciones como tal, recibimos esas dos. La de don Jaime Arbeláez y la del señor Pareja, que ya Wilson nos ha socializado. Sin más preámbulos, ¿alguien tiene algo más que decir? ¿Quieren tomar alguien la palabra o algo? Un compañero acá, nuestro compañero Joel, se ha inspirado al ver esa copa de champán y quiere compartirnos algo. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Joel Pérez, como lo dijo la compañera. Me sentí un poquito, bastante chévere, como decimos en nuestra región, de ver a las niñas. Me hicieron sentir como en mi tierra, en el Chocó. Por otro lado, quiero invitarlos a todos ustedes a que sean auténticos, a que sean absolutos, a tener el mismo comportamiento y la esencia donde quiera que vaya. Que otras personas no nos abracen porque sientan alegría por nosotras, sino que nos abracen en nuestras tristezas. Y lo más bonito de la actividad es ver como nuestros ancestros fueron tratados de una manera infrahumana. Y nosotros hoy devolvemos ese trato con cultura, con arte, ayudando a la construcción de un mejor país. Devolviendo ese trato con alegría, con amor y con esa esencia africana que nos caracteriza. A eso los invito a que sean auténticos. Vamos a pasar ahora al brindis por nuestra forcolombianidad, por nuestra interculturalidad, por nuestra inmersión en esta comunidad andina que nos ha permitido fortalecer nuestro quehacer y nuestro ser. Por la vida, porque por encima de las dificultades nosotros estamos haciendo patria, estamos haciendo país. Porque nosotros estamos contribuyendo a la formación de unas mentes, de unos niños, de unos jóvenes y a la misma, a nuestra propia formación. Porque ya aquí muchos de nuestros compañeros, después de las licenciaturas, han hecho posgrados, han hecho maestrías. La formación ha sido intelectual, ha sido muy significativa. Entonces, vamos a recibir las copas y vamos a brindar salud a todos por habernos acompañado esta noche. Salud por una afrocolombianidad fortalecida, con una resistencia a desaparecer de la historia, con un acervo de conocimiento para compartir, porque nosotros tenemos que insistir, persistir y resistir. Salud. Aupan, la televisión de los andinos.